No hay obviedades. Me parece muy bien. Oye, ¿no te hubiese gustado tirar ahí el segundo operante? A mí igual. Hombre, de hecho lo tiré, ¿eh? Que lo llevas, que lo llevas. Las nubes, pero lo tiraste, ¿no? Hombre, sí, hombre. Lo tiré, lo tiré. Para que veas. Saltaste al campo y de espontáneo. Pues sí. La camiseta Inés y lo tiraste tú. O sea que cuando dieron la copa el que apareció por allí al final era yo, ¿eh? O sea que... Para que veas que estuve. Sobre todo a la fiesta. Hombre, eso es lo que más. Después. Eso es lo que más. FDF, ¿vale? O sea que el espectador escribir ahí en el chat. Lo he dicho yo que no... Claro. No veo aquí mucho audio. Oye, le habrás dado a grabar, ¿no? Sí, sí, sí. No, ya tengo una... A grabar ahí, al rojo, al ring. Ya tengo una rotina ya hecha que ahora ya no... No hay posibilidad de robar. Ya tienes ahí en tu pedazo de teclado... Que tienes ahí los... Los macros. El G29 ese. Tiene los macros ahí, ¿no? O sea, los tengo a tope los macros. Ahí con el escape ahí, ¿no? El escape a tope, no sé. Venga, que esto... No hay posibilidad de robar. 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 ¿Qué pasa? Adria, GTE, URI, ARAC, SPIC. En cabeza. Vamos a ver... En esta ocasión, si... No ocurre nada como antes en la salida. Adria, GTE, URI, ARAC, SPIC, San Rione, Gusti. Y las primeras posiciones. Ahí para atrás, ¿no? Hombre, claro. Quedan unos cuantos. Siempre. Ahí al pobre... El pobre Marty McFly, ni los nombres, que sale ahí al 20. Me dio tiempo a ver aquí esto. Bueno, cinco, cuatro... Tres, dos, uno... Verde. ¡Pum! Una salida. Mira, parece que el sangre guante esta vez. Noticias, eso. Una salida de SPIC, ¿eh? Sí, una salida aquí, de los de cabeza, parece que todo... Oh, Gusti también, mira, hasta que lo tira. Sí, 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 sí. Por detrás, no. Estas tres cuartos. No está pasando nada, no. No está pasando nada, no. La curva. Llegando a la chicane. Ahora llegamos, hay que la chicane perra. Sí, sí, sí. Ahí por detrás. ¡Uy! ¡Curri! ¡Curri por fuera! Y Halio también. Con Dino, Dino está entre los fragados hoy. Martima Fly también. Está ahí trompeado. La horquilla. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Qué ha pasado? He visto gran cosa, ¿eh? No, no, no. Me pasa que aquí como con el tema del pin y todo eso, desaparecen los coches y no se ve exactamente. Claro, con la conexión esa que llevas tú ahí. Es lo que hay. Oye, yo te invito a que me pagues... ¡Uy! ¡Uy! Espera, cuidado. Lo contrato. Lo contrato. Lo contrato lo que hago falta. Si me pagues tú... ¡Vámonos! Un rotón. Un rotón. No está ahí progresando para nadar. ¿Dónde está? Sí. Sí. El décimo. Está detrás de Fermi y con Jordi ahí detrás. Se ha encontrado ahí a desatrompeado también. Bueno, y los pies he tomado ya a nuestros ahí, bastante majos. Está presionando Fermi, ¿eh? El rotón. Sí. Y monte a Erjudi. Sí. No. ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Kamapu! ¡Hola! ¡Compa! ¡Y monte también! ¡Camapu por ahí, vamos! ¡No, he visto que! No, Camapu no ha sido, ha sido, tío, vamos... ¡Ha sido, bueno! Se han bajado a cuatro polares ahí. ¡No, el tío frenará! ¡No! Diñao y Agamap De ver por fuera de 20 Fuera de pista Bueno, vamos a retomar Steve, Dusty, Adrigente 1 Miclauda, Chechu, Sonrione Araque, Disraf Rotov, Arjordian Gerni 76 Dino, con hombro de pagao Monty Venture Hola Dino Hoy no está en la forma Ya lo decíamos Vamos a verla aquí Speed, Dusty, Adrigente 1 Miclauda Chechu, Sangrione Araque, Disraf Rotov, Gerni Ferni 76, MB Monty, que han dejado ahí atrás a Dino Venture Después de Venture Un vacío importante Sí, pero bueno Sí, en carrera por lo menos Pero no pueden decir lo mismo Sí, sí Speed, que tiene camino Despejado ¿Eh? Margen ya con Gusty He ido a Santor Compando a los 3 fríos, pero bueno Mi Glauda... Mi Glauda ya está ahí Mi Glauda ya está con el turbo puesto Y Chechu también va a hacer lo propio Me parece un Adrible salió mejor Sí Bueno, volvemos a la vista Se ve que con postia de... ¿Sabes si Chechu o nada? Vamos, ahora sí Adria levanta ¿Cómo lo ha pasado ahí Chechu? Que Adria levanta el pie No es muy normal Está pasada Vamos a ver La Llegada de la Artilla Ahí va Ahí va, aquí me iba por el Slap, ¿no? Me ha pegado un poco de fuera Sí, no, bastante No, es que le ha tocado Ahora aparece en la frenada, ¿eh? Le ha pegado Y ha trempeado Vamos a decirte ¿Por qué ha llegado? Llegar a la Orquía A mí... Por el tema del pin No, no, ya te lo digo yo No me fijo No me fijo No puedo... De momento la frenada canceló Y ha trempeado Islas Vamos a hacer el repaso de siempre El repaso es tener... La cámara fría y... El primero... El segundo busque Tercero Niclaudia Cuarto Chechu Quinto San Leone Sexto Adria GT1 Séptimo Arake Octavo Roto Noveno El Hordium Décimo Lislav Décimo Primero MB Décimo Segundo Monti Décimo Tercero Ferni 76 Décimo Cuarto Ventur Décimo Quinto Dino Décimo Sexto Martin McFly Décimo Séptimo Camapu ya... El primero de los... Los tirantes Los idios Bueno... Lo podemos buscar a... Y Roto va a... DRAVE THROUGH Penalti para... Roto que ya ha cumplido por eso ahora lo ves ahí décimo quinto no sé si estaba buscando y lo extrañaba mucho hay un drive throtty por parte de los comisarios ahí filmmente además con premeditación y luego si ahí la sanción bueno vamos a ver mi laudo ya pegado pegado Agusti y tan pegado parece ahí Agusti por fuera me han perdido ahí la posición un fallo y un poco largo ya puedo echar a mi lado para levantarlo pero es que esta gente que es la de rápida no se recomienda bueno espérate Agusti parece que lo vamos a pasar aquí lo vamos a pasar aquí algo similar algo similar he tenido ahí la fortuna de nomárselos aprovecho el checho ahí que dice es que el piso del gaso es por Valladolid y el piso del gaso es por Valladolid que vamos a adelantar a que había recuperado y alguna más incluso pero no tiene por qué fallar no puede no pasar claro puede no pasar que es lo más normal estos pilotos de altísimo nivel no como tú que es un pamplino y te desconcentra como nada eso ya lo salió mira, mira, mira te ríes, ¿eh? ¡Claro! bueno, vamos a buscar ahí mira, el jordeán y 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 el jordero el jordeán collectivo es el jordeín y el jordeán hay pero hay primero también la nado y pensé , ahora que igual y aquí y por detrás la dirigente no ha podido osfree y por detrás con Dysla directo pela 97 Bueno, el speed que sigue ahí, eh, 5 segundos ya de margen, con Gusty y con Chechu, que se va acercando poco a poco, eh, mi Glauda, pues sí, claro, porque Agust está haciendo un tamponcillo, mi Glauda y Chechu son más rápidos que Gusty, pero bueno, hay que adelantarlo, ¿no? Y Agusty no lo va a poner fácil. Bueno, 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 uy, 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 pero fuera, eh, Chechu. Mira, yo ahora he tenido el interior, el sitio bueno y lo he adelantado, eh. Sí, mi Glauda también está ahí a las techo. O te lo que aprovechéis, a ver, 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 bueno, pero Agusty sí. Sí. Pero tenía agua en esto que ha sido la piscita, eh. Ahora veremos, ¿no? Porque, a ver, no está clara la casa, porque Agusty no levanta aquí el pie. Se lo va a tomar a lo mejor, Chechu, ¿no? Sí, pero bueno, espérate, que no se vaya a largo, Chechu. ¿Ves? Y tiene el interior, ahí, hosti. En mi Glauda, mira, pasa Chechu en la frenada de la chica en perra. Vamos, que los neumáticos esos también han durado dos telediarios, ¿no? Pues bueno. Eso que parece que esa dirección de carrera se ha dicho que subió sin cuidado. Parece que los pilotos en el fragor de la batalla Prestan mucha atención a ese poder, recomendación. La Chechu ahí te has dado, mira, Agusty, que está ponaco, está, se está marcando. Hosti, que el cual es fácil, David, de 74, ¿no? Parece que le mola, dice ahí, en el foro. Ha puesto ahí, revelador. Bueno, 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 interior, ahí, mi Glauda. Bueno, bueno. Lentamiento. Buena, todo, ¿qué se hizo? Espérate, que viene Chechu, también. Chechu, ahora. Pero me parece que Agusty igual se la devuelve a mi Glauda. Bueno, 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 bueno. Me hago, me hago, uy. Me ha gustado el alfilador, ahí. Buah. Espérate, que le coge el rebu. Mira. Tiene el interior aquí, eh. Porque bueno, ahora es un pelo. Pero, ahora sí he aguantado. No se ha ido largo, como antes. Buah. Oh, no. Uy. Había salido un poco mal, ¿no? Un poco... Al revés, antes. Se tiró antes, en el último de la horquilla, y se cambió un poco el bordillo, y no. Luego por detrás, Sangreone, y el Gordian, eh. Y Glauda, que van peleando. Monty pasándose ahí, un pelín en la horquilla. Y el Gordian, que va a ver. Fernie, Blentur. El dirigente de un Eurredox 36. El ganador de la carrera anterior que está en decifuera posición, fuera de los puntos. De momento. Falta de poco más de 10 minutos. Estás, quizás por la victoria, no, pero como en la manga anterior, por la segunda, por el podio, está la casa bastante interesante. Bueno, por la victoria, espérate. Bueno, bueno, son seis segundos, creo, eh. Claro, ya, pero... Es un momento que tiene el margen, ahí Steve. Tenemos el ritmo que pueden poner cada uno, ¿no? Porque, fíjese usted, quién tiene la vuelta rápida, y en qué tiempo... Un 51, un 1, me parece que ha dejado, que haya más distantes. Eso cuando... Ah, la manga anterior era un 52, un 1. Un 52, algo. Sí. Un 51, 8, roto, y acabo de hacer el Gordian, ahora un 52, 3, medio segundo. La diferencia entre las vueltas rápidas. O sea, que han pasado a San Juan, eh. ¿Ah, sí? Que ha por el coste, Gordian. ¿Eh? Eso, ahí está, ahí está. Como un tiro. Ahí está, ahí está. ¡Eh! Ahí va. ¡Uy! 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 Es lo único que se ha perdido ahí posición. Es susto, ¿no? Sí. Sí. Mira que el Chechito ahí está, no, milaguda. Pues hay un duelo por todos los frentes. O sea, oye, estoy... Bueno, y el Gordian, ¿qué le ha pasado? Ah, verdad. El trompo. Estaba yo... Sí, lo hago, monte, tonto. Pero bueno, está presionando el Gordian ahí a Monti ahora, ¿eh? Hombre, es mucho... Es muy rápido en esta manga el Gordian. En la última vuelta por lo menos. Ha sido de los más rápidos de carrera. Bueno, 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 cómo se acerca. No, el más, el más rápido. Ha sido más rápido en la última vuelta. Es jorvis, ¿eh? Según la pista. O sea, que mal no va. 152. Y ahora va a tener la del trompo, ¿eh? Más rápido en la última vuelta. Pues aquí. Bueno, a ver, en la frenada. Un bajo de buen cubero. La frenada de la última curva. Luego vemos. Sí, 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 sí. Ha pasado a Monti, ¿eh? Lo hace muy bien, ¿eh? Sí. La última... La última curva. Bien todo. A ver, ahora. No, 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 no. No, 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 no. Como no falle Argyan, es complicado a Monti. Ahora supongo que le meteré el tiempo. además ahora, bueno, Monti, huelco, huelco y sin rueda, eh, sí, la salida de la chicana y ha pisado ahí la tierra, parece, y se ha descontrolado el coche completamente, bueno, buena suerte, bueno, ahí mi clau de ahora parece que se ha deshecho un poco de la presión, de Chechu, sí, y van por Skriff, tiene 4 segundos, pero quedan 7 minutos, 6.30 ahora, creo, son 3, 4 vueltas, bueno, puede cogería a lo mejor, iré en esa proyección, sí, ha sido un segundo más rápido que la última vuelta, pues que le alcance, además cuando ves que vienen recortando bastante, puedes inducir ahí a que el de adelante cometa algún error, no, la última vuelta, las metimos a un segundo dos décimas, bueno, que vengan a la chicana, muy clara, bien que, ¿cómo será ahí el trío? no, adelante comillas, vamos a venir a ese equipo, bueno, bueno, he sacado, compañeros de equipo, bueno, rivales, así que, recordemos que Chechu 54 es el líder del certamen, ya no, ya tengo transplicio, he llegado teniendo el death. Ya tiene 큰ega, la pan de graya, se crea, a ver, acá, cada 30 segundos, se ve, ahí está, me ha pedido, Este dije yo que lo iban a coger Bueno, todavía no lo han cogido, ¿no? Pero primero tendrán que cogerlo y luego tendrán que adelantarlo, ¿no? Vale, si lo siguen Sí, claro Pero Diego, que puede estar ahí un final de carrera simpaticón para tele No, Chechu lo intentará nada, ¿eh? No, 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 fue nada antes Chechu se queda ahí con la caña Le ponemos aquí a Agusti, cuarto Estamos aquí Reone quinto Ahora que sexto Cambiar, Jordián A ver, Jordián no ha pasado a ver O vamos, lo ha dejado pasar o fuera o fuese En el caso de que está delante Tiene más ritmo Eso parece Tres minutos, ¿tú crees que no...? Que no... Queda estallado, ¿no? No Vale, queda estallado Dos segundos, vale Quedan a punto, pero... Vamos, si no comete ningún error Speed Es justo lo que lo están cortando, ¿no? Un segundo por vuelta Bueno, por 1.16 ahora, ¿eh? En el segundo sector Sí, bueno, lo han quitado 1.2 en la última vuelta, ¿eh? La última vuelta le he quitado a Mi Claura 1.2 segundos Tercer sector, yo creo que... No, es que va a ser otra vuelta más, ¿eh? Igual Esta y otra, sí, sí No, no, y otra, incluso Si pasa por línea de meta... Bueno, esta la van a pasar y otra más O sea, la que van a empezar... Y otra, ¿eh? Y otra, puede que otra, ¿eh? Si pasa por línea de meta con más de 1.52... Por eso, lo que te digo, a esta ya no la cuento No, vale, vale, ya sé que la van a dar Ah, bien, bien, bien Pues darían dos vueltas Dos vueltas ¿Cuánto cronómetro? ¿Tú no crees que lo...? A 1.3, ¿eh? Sí, lo pillan, sí, pero... Lo adelantan... Hombre, nada, quizás lo pillen en esta vuelta, ¿no? En la siguiente igual intentan adelantarla Y al final, pero... ¿eh? Veremos... Veremos... Ya, 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 ya lo tienen casi, ya los tiros Vale, ¿no? Son nueve decís No, está interesante, ¿eh? Tira, tira No, no, tiene ahí unos puntos de mira Siempre algo, ¿no? Las últimas vueltas aquí del campeonato este Y ahora de esa frena, vamos, se ha echado completamente encima a mi claudar Ah, ya debe de esperar algo de rebufo además, o sea que... Que le va a coger, vamos, en la última curva yo creo que ya va a estar pegado, pegado Yaspis, se ha ido largo, como... ¿Ves la presión? Sí, 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 sí Ya que te digo, es complicado Hala última, la última, la última vuelta, ¿eh? Es que... En el último, vamos A la Chechu, bueno Yaspis, a la, la... Se puede defenderse ahí... Como pueda de Chechu A ver... Ya lo tiene... Vamos La rueda ahí Vea ahí... Ha salido y hasta cruzado también Estragos de llevar un coche pegado, eh La vuelta rápida la Mirlaura, eh, con el 51, es cierto, con el 51, 8 Mira que el chico me ha cogido el interior, eh, como se ha sabido No, pero no, no, no No sé si, pero tenía el lado bueno, pero no se ha querido meter Se ha acabado el tiempo, este es el último vuelto Eh, el último vuelto Ah, vuelvo a estar pegado, pero levanta el pie, el chico Ahí va Ahí va El chico ha perdido ahí unos metros, eh Se ha escapado, se ha escapado, este es A ver si no ocurre nada, nada más, ¿no? Nuestra última vuelta Hombre, yo sí, qué bien que ocurra Para nuestra audiencia, ¿no? Que entretenga un poco Sí, hombre, está... Están ya en la cruzada baja de dentro de mi mienta, eh, que esto ya no lo va a parar más ¿Qué? A ver... A ver... Ha querido quizás ver las hadas esas un pelín más rápido Pero el margen de medio segundo no es nada cómodo, eh Ahí se, bueno... Mi Glaudah, Victoria, segundo Chechu Tercero Spitz Tercero Spitz Cuarto Gusti Quinto Sangreone Sexto Araque Séptimo va a llegar ahora Dislav Dislav Sí, que ha ido a pasar Tauber Hordian Nueve noveno Décimo roto Vamos a ver si llega... Ferny creo que es el siguiente ¿Qué tiene que pasar aquí ya? Sí, que es Ferny 76 Décima posición Ahí, llegará Dino ahora Dino y Martin McFly Aquí llega Dino Ardando al tendido Ardando Y Martin McFly El último Ardando a los paisanos franceses A ver si le vamos a aparecer Claro, ahí viene la última curva Cara a la recta principal No, aquí está Ahí, ya Décimo tercero Y último Pero acabado Cosa que pueden decir Adrigete uno Montigece Lentur Kamapu Curri Jalio Y clavo Y clavo Bueno, o sea que Ha ganado Ha ganado Ha ganado Mi Claude Chacho 54 En segundo lugar Spitz en tercera posición Y completa el podio de esta Manga 2 Y esquiva primero A la penúltima vuelta ¿No? Ajá Tenía pinta Parecía que estaba Algumas desahogado Vaya piquito Y ahora ¿Oíste? Aquí pasa Algo raro pasa ¿No? Sí, sí Alguien es decir algo Y pasa Bueno Pasa al contrario Claro Dices que no va a pasar nada Y algo pasa Bueno Vamos a ir cortando ya La retransmisión Que esta gente Que rachas Sí, esta gente Que rachas Quiera pagar ya El tema Y acostarse Pues nada Un saludo a todos Y esperemos saber La semana que viene Si podemos echar Retransmitir la carrera De la escuela O La de El WCC De liga A o B Ya Veremos saber En Macao además Estaría bien Retransmitirlo Pero bueno Ya se verá Lo que trae La semana próxima Pues nada Un saludo a todos Y hasta La próxima A todos Amigo Adiós